Esta canción que se reconoce en el sonido de la 14 y en el repique de los tambores me hace gritar ¡Vamos el A! ¡Vamos el A! ¡Vamos el A! ¡Vamos el A! ¡Tle! El sentimiento que crece y que late Al arido surcando el potrero que por siempre te dice que quiero ¡Vamos el A! ¡Vamos el A! ¡Vamos el A! Grito abierto que inunda las calles Otra estrella de campeón se prendió en mi corazón y en una fiesta dimos la vuelta mi viejo y yo y en una fiesta dimos la vuelta mi abuelo y yo y en una fiesta dimos la vuelta mi vieja y yo y en una fiesta dimos la vuelta la gente y yo Iniciamos, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches a otro encuentro a otro momento. Hátle una pasión, nosce de la posta el señor Santiago Alvelo desde la conducción de SG Noticias junto a Andrés Alberto Vega Coma en la producción Se queda con nosotros el pulpo, como yo le digo el hombre que está en la isla edición el señor Erick Damián Córdoba Ya está el hombre prensa, producción, hombre redes sociales, canal YouTube, Javier Latanzi, Mario Margarito Olman en la conducción, temporada 17, ya estamos promediando abril, martes 13. Hay material porque claro, fin de semana con el tiempo que no dio la derecha, más de 200 milímetros registrados, no hubo actividad, ni bajo techo, ni al aire libre. Por tal motivo, hoy nos metemos de vuelta en la historia centenaria. Hay un material ya publicado en el canal YouTube que nunca lo enviamos en Atle una pasión, que fue la inauguración del edificio donde está la Mutual ahora, Planta Alta, en el 2003, y la nota al señor Antonelli, quien era el presidente del Consejo de Administración, presidente del club, contador público Néstor Malicia. Pero también un material del programa Ámbito San Genarino, en la conducción José Mario Sela, en la cámara y edición y puesta al aire Daniel Asierno, un niño Lucas Margarit, hoy ya convertido en un hombre, adulto joven, joven adulto, instructor de básquet, junto a su papá, mi tío Eduardo Margarit, integraba la subcomisión. Y además también el profe, compañero, amigo de primaria y secundaria, Mariano Federico Charles, momento básquet y momento dirigencia del club atletico, un lindo recuerdo también. Además, actualidad de la Liga Totorense, quien si no, Gabriel Leiva, Garagol, como yo le digo, hombre de deportiva, publicidad, se jugaron dos fechas, se viene la tercera e hizo un repaso, una síntesis, Gara de la Liga Totorense 2021. Algunas placas informativas, ya publicó Javi Material, cómo quedó el piso del Salón Social y la iluminación, ahora sí, LED de la cancha de Cebollitas. Un feliz cumple para un amigo, quien preside el Consejo de Administración de la Cooperativa Telefónica Escribano, hincha de Neubel como Javier, Martín, José Bonatti, Lolillo, hoy está cumpliendo años, día 13 de abril, y también la ardilla de la llanura, el señor Leonardo Gorostiza, campeón invicto con el Atle, hombre que vive y trabaja en el trébol, hoy está jugando en el Expreso, el creador de la cancha de fútbol 5, césped sintético, en el rojo y blanco, Gorostiza Leo, está cumpliendo años en la jornada de hoy. Cuando se apaga la luz de Atle, una pasión TV, se enciende el colo delivery que no se espera hoy, nos va a acompañar el señor Eric Damián, es hasta la hora cero y no se espera para poder cenar 23 horas en punto. Bienvenidos, buenas noches si estás en vivo, buen mediodía si estás con la reiteración, después en los canales YouTube, Club Atlético San Genaro, Mr. Peque Producciones, temporada 17, promediamos el cuarto mes, abril, anuncios comerciales, ya regresamos. Antes de recibir al señor Javier Latanzi, Telebingo, próximo jueves 15 de abril, llegamos al tope, al techo de bingo acumulado, 50 mil pesos hasta la bolilla 46, bingo tradicional 10 mil pesos y bingo consuelo 500 pesos. Acá tengo lo vinculado al primer bingo regional de clubes, el próximo sorteo, el segundo, es el sábado 24 de abril, último sábado del mes por Lotería de Santa Fe Nocturna, 25 mil pesos orden de compra, por supuesto el gran sorteo presencial el sábado 18 de diciembre en Carcarañá. Señor Javier Latanzi, bienvenido, buenas noches. Buenas noches Mario, para vos y para toda la credencia como siempre. A ver, vas acomodando la agenda deportiva teniendo en cuenta que el fin de semana no hubo actividad. Fútbol infantil quedó en stand-by el clásico, pero en principio habría otro clásico vinculado al básquet formativo. Ah, sí, hubo una modificación que fue publicada recientemente. Sí, estuvimos muy libres el fin de semana, tenía totalmente libres, estuvimos descansando por todo lo que sucedió. No fue lindo, uno bueno, no tuvo problema en cuanto a inundación, sé que hay gente que la pasó realmente muy mal. Mandarles un saludo, aprovechar a todos los bomberos que trabajaron mucho durante todo el fin de semana, realmente como siempre. Los héroes muertos, de carne y hueso. Y sí, la agenda se va un poco moviendo en cuanto a básquet, uno pensaba que bueno, que se iba a mantener básquet, no hubo básquet formativa tampoco por el tema de corte de ruta y de organizar bien todos los protocolos. Así que queda postergada la fecha que se iba a jugar el día sábado en cuanto a básquet formativa, se va a jugar el clásico este fin de semana, este sábado, en el Miguel Morel. Todas las categorías van a comenzar, como siempre, bien tempranito, 10, 11 de la mañana seguramente. En el Miguel Morel van a ser el clásico de básquet formativa. Y vamos a tener el clásico en el Gigante de la 34, hablando de fútbol infantil, fecha que quedó postergada, que se va a jugar este día sábado. Obviamente, toda la gente que concurra tanto al Miguel Morel como al Gigante de la 34, tapaboca, obligatorio y tratar de mantener la distancia social. Mantener la distancia social, eso es obligatorio también. Y para colmo, el pronóstico para el sábado al menos, inclusive, de buen tiempo. Sí, sí, buen tiempo todo el fin de semana, así que vamos a tener actividad. También el día domingo vamos a tener seguramente fútbol femenino, lo vamos a estar confirmando también. Y bueno, fútbol mayor viajando a Maciel. Así que las chicas de hockey que también van a estar jugando, debutando en la liga, lo van a hacer este fin de semana, este día domingo, viajando a la Villa Deportiva de Totora Junior, también van a estar viajando a Totora, así que vamos a tener una agenda bastante movidita. Atlético solamente entra en sub-14 en hockey. En sub-14, exactamente. Bueno, tengamos en cuenta, y lo había dicho Javi, obviamente, la prioridad siempre es los deportes de local. Y en este caso, el fútbol infantil debuta después de mucho tiempo, y nada más y nada menos, de local ante su clásico rival, antesportivo Rivadavia. Javi, vamos a compartir en el último bloque imágenes del salón social, piso flotante y la iluminación LED de la cancha de cebollitas. Sí, hemos subido la información a la página web del club, la hemos compartido en las redes sociales, también subimos a Instagram un par de fotos. Hemos hecho una recorrida hoy del salón social que ha quedado realmente muy lindo, todo lo que es el piso. Obviamente va a haber una refacción que va a seguir estando, se va a seguir haciendo con el correr de los días. Pero bueno, lo principal ya está hecho, que fue la remodelación nueva del piso, y también recorrimos el gigante de la 34, nos fuimos rápidamente al gigante, a las nuevas canchas de cebollitas, y firmamos lo que es la luz LED, que han quedado realmente muy bien. Y justo la estaban utilizando porque estaban practicando los chicos de cebollitas, así que ya la están utilizando a las nuevas luces LED. Lo vamos a compartir en el último bloque antes de despedirnos, y antes de dar paso al señor Gabriel Leiva, que hizo un raconto de toda la liga totorense. Me imagino. Impecable, como siempre, Gaby. Me comuniqué con René Sarmiento, la novedad es la llegada del 9, Sebastián Echeverría, tomé nota acá, categoría 99, proviene de la Liga Rosarina, creo que el último club fue Adiur, está inscrito en la Liga Totorense, tiene que llegar el pase, y quien está practicando, exesportivo Rivadavia, exchipa, el señor Nicolás Cabrera, pero tomar nota, Sebastián Echeverría, categoría 99, o sea, 21 años cumplidos, o a cumplir, es el nuevo refuerzo, el 9, que le vino bien al club, el parate de este fin de semana. Así es, exactamente, las nuevas caras que vamos a tener en el Gigante de la 34, también hay uno ahí que, bueno, no sé si te lo han pasado, quizás no está confirmado, por eso no te lo han pasado, así que no, no lo digamos por la duda, no lo digamos. ¿Un delantero? Un delantero más, sí. ¿Que jugó en Atlético? Sí, en las inferiores. ¿Que no debutó en la primera? Que no debutó en la primera. Perfecto. No, no me lo pasaron, obviamente, ¿que hemos comido con él? Sí. Bien. No, no lo podemos decir. Momento, Gabriel Leiva, Garagol, como le digo, nos visitó, estuvo en el piso del canal. Fue un fin de semana sin fútbol, por el mal tiempo, pero ya tuvimos otro fin de semana por la situación, obviamente, del protocolo COVID-19. Esta nota la tendríamos que haber generado antes del comienzo del año competitivo, pero van dos fechas, el señor Gaby Leiva, el hombre de deportivas, publicidad, el hombre que tiene el contacto y el conocimiento puro, pleno, de cada equipo, tras un 2020 sin competencia, volvió a la competencia, pero, por ahora, en cuentagotas. ¿Cómo andas, Gara? Bienvenido. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y, por supuesto, para toda tu teleaudiencia. Una novela aparte, protocolos COVID, 100 hinchas, no cierran los números, queremos un poquito más, si cambia el decreto del gobierno provincial, muy difícil, segunda ola, o sea, juegan con 100 hinchas y no va más, por ahora. Y sí, es adaptarse a eso o a no tener fútbol, como pasó antes de jugar la segunda fecha del torneo de apertura, que pasó en la Totorense, pasó en la Casildense y tuvieron que decidir volver a la actividad en las condiciones que se permiten si quiere que haya fútbol, si no, pasar un año muy difícil, ya venimos de un año típico y creo yo que pasa por ahí, respetar hasta que ojalá esto pase pronto y podamos finir. Sí, o sea, flexibilice el decreto y sean 200 o 300 hinchas. Exacto, por eso sabíamos que esto podía pasar porque antes de sortear el fixture, ¿qué pasó? Se buscaron que los clásicos se jueguen en la fecha 8 en adelante porque sabíamos que en las primeras fechas iba a estar estricto ese tema por la segunda ola y todo lo que mencionabas. Va a ser un año difícil, tenemos que, a ver, ponernos contentos que tenemos actividad hasta ahora por cómo viene la cuestión. La entrada aumenta, se va a 350 pesos, es otra cuestión fuera del contexto de pandemia, si la gente tiene la plata o el equipo motiva para ir a la cancha. Sí, sí, tal cual. Yo creo que eso estuvo bien. A ver, unifiquemos criterios porque sobre la marcha se acomodó para la segunda fecha y algunos clubes cobraron 500 pesos como fue el que hizo Atlético, Defensor, Esportivo del Grano, otros 400, otros la dejaron a 250, y me parece que... Unión jugó a puerta cerrada. Unión a puerta cerrada. Me parece que estuvo correcta la reunión en la liga para decir, bueno, si se sigue, unificamos criterios y jugamos todo de la misma manera a 350, un precio razonable para, a ver, abrir la cancha para salvar los gastos, no para juntar un peso. Va a ser difícil la cuestión de ahora en más. Ahora, las estructuras de los equipos candidatos, diría un amigo mío, hay que aguantar la mecha, el costo, el presupuesto este año. Sí, sí. Va a ser bravo porque uno sabe que si bien se viene un año de inactividad, todo aumenta, estamos en Argentina, los equipos varios se armaron como para pelear, son pocos los que hoy mantuvieron los pies en la tierra y decir, bueno, apuesto a mayoría de locales, creo que uno de los pocos fue Atlético, que tiene mayor base local en ese equipo. se fueron dos jugadores en pretemporada, ahora se fue Maradona, se fue Nieto, cuatro jugadores foráneos, se fueron entre la pretemporada y la fecha 1 y 2. Bueno, después los demás equipos y Díaz, Esportivo Díaz es otro de los equipos que tiene base local, después los otros no bajan de seis o siete refuerzos por plantel, lo que va a ser cuesta arriba la actividad. Tengamos en cuenta, Mario, que se va a permitir la actividad, para salvar los gastos de ambulancia, médico, árbitros y para descontar. Porque en otro contexto, equipos como Defensores, Esportivo, que llevan mucha gente, no lo van a poder hacer por ahora. A ver, pasamos revista. Para mí, de los cuatro semifinalistas, 2019, vuelvan a estar los cuatro candidatos. Comienzo por Juniors, técnico, múltiple, campeón, ¿es el candidato? Sí, sí, por estructura, se puso la chapa, es más, escuchando... Lo esperaron a Hugo Tabela hasta el último minuto. sí, mira, me quedó ahora, tenemos una gran ventaja hoy, que podemos hablar con dos fechas disputadas, haber escuchado a los protagonistas y demás, y como claramente le decía a Gastón en una nota en días, somos candidatos, sabemos que tenemos la chapa, mantuvimos la base, tenemos al técnico, que todos saben lo que es Hugo Tabela en la Liga, y trajeron jugadores importantes, volvió Nahuel Fernández, está Maxi Medina, que también impresionó en Esportivo Rivadavia, Edgardo Díaz, goleador de la Liga en el 2019, Julián Di Cosmo, que si bien viene a jugar sus últimos meses en el fútbol, como él lo indicaba, se va a retirar, uno sabe lo que es Di Cosmo en la Liga, el número cinco que trajo Escobar, es muy buen jugador, y después, bueno, la base local de Junior, que uno sabe que la defensa te la tiene siempre armada, la experiencia de Cardoni en el fondo, y jugará también un gran mano a mano, a mi entender, de los cuatro que vos nombrás, también con Unión de Totoras, que se armó bien. Unión de Totoras se armó bien, es un equipo con mucha experiencia, con una presión centenaria por este 20-21, ¿crees que le puede llegar a acceder a un técnico que no tiene mucha trayectoria en la Liga como Jacob? Le costó el primer partido, ya de hecho, pero bueno, el otro día escuchaba y uno siempre por conocerlo a Estelio, él nunca renunció, nunca renunciaba a su idea de los tres defensores, lo que venían independientes, lo que venían independientes, y él siempre decía que era la forma en que él sentía el fútbol, y el otro día, ante la adversidad de lesiones, expulsiones, frente al Carju, y un resultado acotado, paró línea cuatro. Entonces yo creo que también va creciendo en el ámbito de la Liga él, y adaptándose a lo que es nuestra Liga Totorense, de no cerrarse en su esquema. He tenido muchas charlas con él, él entendía el fútbol así, respetable totalmente, cada uno vive el fútbol de esa manera, pero quizás era un técnico que todos decían, ¿qué juega con línea de tres? ¿Por qué es así? Si viene Jacob, es línea de tres, y el otro día, en un apuro, en un partido, paró línea cuatro, y el equipo terminó ganando. Hay que ver cómo, a ver, capta esa presión, porque la va a tener Unión, un club centenario, un club que invirtió, que trajo al Colo Rey, que no es poca cosa, Germán Rey jugó Copa Libertadores. Y que siempre mirás a tu primo hermano. Exactamente, y que tienen una lucha mano a mano, con juniors históricamente, de los últimos diez años. Y en los últimos diez años se potenció. Diez años. Cara, si fuese otro club, pero Defensores respira fútbol 24-7, después de ser bicampeón, diría, la estructura de Mati Sánchez, bueno, vamos por otro campeonato, pero no tanto, pero el verde exige, y le exige a Matías, como a cualquier técnico que esté en el banco de suplentes. Sí, para mí Defensores, a ver, y no descubro nada, estaba más armado para la temporada 2020, si arrancaba el 2020 el fútbol, Defensores venía con un ritmo Mario, yo lo he visto, era Villa Cañas. En la Copa Federación. Donde cayó 4-0, sí, pero lo vi en el partido de vuelta en Centeno, remontando al resultado y quedando a un gol después de un 0-4 abajo. Sí, venía con el derrotero de Victoria 2018-2019. recuperando del Maschio, con Román Colidio volviendo, con Mariano Fermani con mucha actividad, un Defensores que digo, se había puesto la chapa realmente para el 2020, este año lo arrancó diferente, más allá de la derrota con Junior, creo yo, perdiendo jugadores porque no juega más Román Colidio. No comenzó del Maschio a jugar. No comenzó del Maschio, que era la carta y lo que había mostrado mucho en el único amistoso que disputó en Piamonte. Y lo que dejó acá en Atlético en el 2002 y fue campeón con Argentino Las Parejas también. Exacto, pero generaba la incertidumbre de volver a, incertidumbre no, expectativa, y decir, vamos a ver cómo llega del Maschio. Uno sabía que en la Cañadense había tenido el mejor rodaje, que en Argentino Las Parejas había estado muy bien, que en Arequito lo había hecho perfecto, no se adaptó en Centeno, tuvo un gran partido amistoso con Piamonte y se fue a Sport. Y yo creo que ahí dejó un hueco para lo que vos planeaste durante toda la pretemporada. Igualmente, Defensores es candidato siempre, por historia, por chapa, por jugadores, pero es un equipo que se está acomodando ahora. Una defensa totalmente nueva, otro esquema, no es el 4-4-2, con un Yang Galucci jugando un poco más retrasado. Yo creo que si le dan tiempo a Mati le puede llegar a ir muy bien en Defensores. Yo le pregunté a Gabriel Bujón, el presidente del Club Esportivo Rivadavia, si una tribuna literal te daba la posibilidad de un campeonato, de un título Esportivo Rivadavia, viene de tres finales perdidas, viene de cinco temporadas, de llegar entre los mejores cuatro, lo cual es un mérito muy importante. Arrancó con pie derecho, ¿es el candidato natural por todo lo que viene de llegar a la final y no ser campeón de buscar el título? Y Esportivo lo necesita el título, eso es cierto, no voy a descubrir nada diciéndolo porque lo viene buscando en esta sociedad. Lo viene trabajando en una base de muchos chicos. Sí, sí, en esta sociedad en que vivimos hoy, Mario, el ganar te descomprime un montón de cosas. Y Esportivo trajo refuerzos quizás, a ver, conocidos, Benítez y Bazán. Los otros tres chicos que llegaron, Tanturquiza, Flores, como Díaz, están haciendo su debut en la Liga Totorense. No los tenemos vistos, pero tuvo un buen arranque. Ganó en un reducto difícil como es Maciel, ganó de local y solo de ver en la primera fecha y está acomodadito en las primeras fechas. No indica nada porque, a ver, el torneo es largo. El torneo es larguísimo y de acá a noviembre cuando se juegan las semifinales todo lo que puede pasar. Pero, sí, la presión para Esportivo siempre está y también me baso en lo que hablé con Ale Fernández. Él sabe que, a diferencia de clubes donde pasó, de los proyectos y demás, sabe que en Esportivo tiene la exigencia de pelear, aunque sea un cruce, es decir, estoy cerca de una semifinal. ¿La exigencia la tiene más un técnico foráneo que un técnico creado en el club? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dependiendo de qué, a ver, de qué proyecto está mencionada esta palabra proyecto que no sé si a veces se respeta tanto. En un país que no hace proyectos de gobierno a largo plazo, política de gobierno, es difícil. Sí, yo veo, por ejemplo, me cito en Díaz, volvió Centurión después de muchos años. Yo creo que a Centurión Díaz lo va a bancar en el año. ¿Me explico? Pero, ¿por qué es Díaz? Porque uno sabe que la gente de Esportivo Díaz tiene siempre los pies sobre la tierra. Pero en otros clubes uno sabe que exigen los resultados. ¿Me explico? Sí, exactamente. Ese Esportivo Belgrano Oliveros, la incógnita Club Centenario, arrancó también con pie derecho, ¿lo podríamos colocar en el quinto del lote de los candidatos? No sé si no lo pongo más arriba. Para mí Oliveros va a ser durísimo, Mario. Conociendo su cancha, lo que es Oliveros, lo que es el jugador genuino de Oliveros. ¿Los que genes de Oliveros? Sí, eso también, es verdad. Pero Tommy Costa jugando, vuelve su hermano lo que implica la defensa, volvió Carranza, Bianchi, jugadores aguerridos, tiene un buen arquero como Spandulo, Manuel Giacone, en el 2019 se la arregló prácticamente solo para complicar a todas las defensas. El equipo fuerte de la Ruta 11. Sí, sin lugar a dudas. Y más allá del comienzo que tuvo. Pero también me voy a situar en lo económico. Vamos a ver, porque esto también, Mario, los equipos que llegan en los que también económicamente subsisten a un año deportivo. ¿Cuánta lana, cuánta moneda podés aportar y bancar en un 2021 que no te va a permitir por ahora súper recaudar? Claro, a eso voy cuando digo de recaudación. Y los clubes que tienen una mutual atrás, por ahí, tienen ese respaldo. Siempre lo hablamos en nuestras transmisiones. O particulares que aporten. Aporten por afuera. O particulares que aporten. Eso va a tener muy en cuenta el año que vivamos económicamente para que los clubes puedan mantener refuerzos para que en julio, julio, junio, julio, cuando esto tenga continuidad, si Dios quiere, tiene, puedan traer algún que otro refuerzo más. Porque vos sabés que cuando se abre el mercado algunos dan el golpe de traer en el 2012 trajo dos jugadores Gorostici y Delmaschio que terminaron siendo titulares y le sumaron al equipo. Y Delmaschio fue fundamental en el título. Que no eran conocidos en la Liga. Exactamente. Bueno. Garaques al Dao. Mira, lo vi contra defensores. No me impresionó todavía a mí. Vi un equipo, sí, duro, aguerrido, al estilo de Liga San Lorenzina para que, para cómo llegaron aquí a la Liga. Pero me impresionó un par de jugadores. No mostró su mejor versión nos decían en cancha defensores. Ahora incorporó a Juan Pablo Pereira jugador del fútbol profesional que pasó por Atlético Tucumán por Estudiantes de la Plata. Yo creo que va a ser un rival más duro en al Dao que saliendo de su casa. Por lo que me dejó ver en el único partido con defensores. Atlético va Maciel a enfrentar a Alba. Todos dicen vos sos una persona del básquet que cada vez que ibas a jugar al básquet Alba de Maciel durísima cancha jodido ganar imposible ganar imposible perder para el hincha de Alba en básquet. ¿En fútbol será lo mismo? Es pasional. A ver y hoy nos tenemos que situar con 100 personas pero si no es una cancha que no baja de 400 a 500 personas. Alba es pasión. Alba es pasión lo demostró en la Liga San Lorenzina lo fue siempre así es un club que arma una rifa y te mueve 200 personas al toque colaborando son clubes de con pertenencia y el que te dijo que en básquet no gana de verdad no gana fácil en Alba en el fútbol comenzó con el pie derecho en su cancha salió afuera empató está ahí bien tiene un técnico muy joven Gianluca Carmona tiene 24 25 años era ex jugador del carajo de Barrancas en la Liga intenta darle una impronta de fútbol a ver del fútbol moderno a su equipo no tiene grandes incorporaciones conozco bien a Ramón Elvick que es el 9 que jugaba en Beltrán cuando Esportivo lo enfrentó por Copa Santa Fe tremendo 9 pero después se basó con mucha gente local y ahí de la zona de la Salón Encina Gara tras la muerte de Chori y con la jubilación de buena manera de Román Colidio se fueron los últimos dos caudillos de 30 y pico de la Liga y ¿quién nos queda? el gringo es 40 en defensores que con ese a ver te hablo de jugadores genuinos nacidos así sí sí claramente sí 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 porque yo en Atlético el último el gladiador Leo Montiel pero más que caudillo lo tomo como un líder yo creo que no como un caudillo como Román o como Fabián Zanatta yo creo que líder como Leo me cuesta encontrar últimamente genuino del pueblo y positivo ahí está el vestuario ante la ausencia de Fabi y de Román te estoy hablando porque uno se situaba en el pueblo decía bueno por trayectoria por edad por año por finalizar al menos una vez exactamente campeón y más y vos te situas pero si no digo hoy caudillo yo veía en defensores le quedó escuadranti después tenés que ir a los clubes a buscar foráneos si no pibes de 25 años claro que todavía claro que se están generando deportivo uno dice y después no bueno el Dani Güero al Dani ahí está pero no tiene la impronta de Román o de Fabi tal cual en su forma de ser en su estilo Unión lo tendrá se recaerá en domingo esportivo está formando a Paolo Caballera que es su capitán 26 años Paolo tiene 26 años y cumple sí cumplió 26 años y bueno es un chico muy joven que muchos años de capitán y consolidado en el arco de esportivo Lucas Domingo en Unión pero te entiendo tu pregunta dónde vas lo de voz de mando me querés decir y yo creo que el que más se aproxima es el Dani Weron Junior es un fenómeno en su forma de ser en lo que genera en la vigencia que tiene que te salva partidos Gastón Rey interminable yo lo escuchaba a Cachi el día con la primera fecha con Unión salvó el partido es un arquero que sigue tapando una o dos pelotas claves por partido es un arquero gana partidos de esos buenos lo que pasa Gastón está alrededor ya de los 44 años y está gastando sus últimos cartuchos pero tiene la vigencia las ganas y la predisposición de querer seguir jugando en la liga yo sé que no es lo mismo ni tampoco tienen el compromiso ya pasaron 8 o 9 años de la campaña que generó Atlético invicta indirectamente le pesa un jugador de Atlético por lo que se hizo en el 2012 por las finales que llegó a Esportivo más allá del resultado final por los dos campeonatos defensores ¿crees que en un club centenario cuando te rodean equipos que llegan allá arriba es una pequeña presión aunque vos eras un pibe cuando tu equipo salió campeón? y es presión siempre que el de al lado conquiste un título o que esté siempre peleando allá arriba o que esté siempre sí pero vamos a hacer a ver no sé cómo explicártelo yo creo que el campeonato ese Atlético salvó muchos años me explico Atlético venía de 17 años sin ser campeón logra un título de esa manera en un año que no es que apostó 5 años económicamente a lograrlo fue el 2011 segunda etapa y 2012 después quiso incursionar en el 2014 algo parecido que no fue bien pero no es que lo buscó entre comillas como decirlo siempre se busca ganar pero económicamente y uno arrancó el año y Atlético se calzó la chapa de candidato en aquel 2012 uno sabía que iba a ver al Atlético candidato y en un año que quizás sí salto y esportivo habían sido sus rivales porque ni Junión ni Unión habían tenido un gran niño futbolístico ¿te acordás? exactamente para terminar hoy hay cooperativas ¿no está FUR se descomprimió mucho? sí yo creo que sí se dio más seriedad no no a FUR no iba más había exceso de confianza de todas las partes con los árbitros era desorganización llegar tarde a los partidos yo creo que dimos más formalidad los muchachos de CADEP y de CAR se van a equivocar como se equivoca toda persona en este mundo pero como que empezamos de vuelta vos llegas a la cancha y decís ¿quién dirige? ¿quién es? no decís dirige tal había un un exceso de años de años y de poco poco recambio que ese fue el problema que había cuatro árbitros para dirigir dos partidos entonces iban rotando entre cuatro dos partidos por decirte cantidad eran más pero de primer nivel te hablo uno llega a una final y sabía que si fricciones se enfermaba era Ciardelli o era Barbosa no tenía otro ¿extrañaste mucho las coberturas? sí y no sí porque ahora que volvió cuando llueve ahora que dicen que hay pronóstico de lluvia agarré otra vez el ritmo no porque uno tenía miedo en el comienzo de todo esto ahora quizás cuando peor estamos más queremos ir a la cancha y estuvimos encerrados algunos meses sin casos pero disfruté el otro lado la familia cuando se pudo estar en mi casa un domingo y demás pero en el balance sí porque es lo que nos gusta lo que llevamos adentro y reencontrarse así sea con poca gente que puede estar en las canchas hizo bien también y ahora no me lo hablo que el domingo el sol raje la tierra y podamos ir a la cancha a cubrir el partido para cerrar Gaby ¿cuál es la debilidad y cuál es la fortaleza de la liga totorense? una persona como vos que lo viene cubriendo con el equipo de Leo desde el 2009 como debilidad no sé yo creo que hemos corregido muchas cosas le dimos más orden quizás ahora se hizo un poco hablado todo esto de que primero se había dicho que si era con 100 personas no se jugaba después que sí pero yo creo que nos vamos acomodando al año y la fortaleza de los clubes yo creo que más allá de cualquier dirigente por encima de los clubes la fortaleza es que los clubes están buscando venir acá los clubes quieren estar en la totorense parece que las cosas se están haciendo bien en los últimos años y hay que cuidarlo y tratar de darle la continuidad siendo prudentes pero que la podamos tener yo creo que hay más fortaleza que debilidad hoy en día yo le veo a la liga la veo mucho más ordenada que otros años se equivocan como nos equivocamos todos en la vida y aciertan como acertamos todos yo creo que de nuestro lugar hay que apoyarla que hay que defenderla también la experiencia con Radio Mitre a M. Caniá de Gómez nuevo equipo nuevo horario para Leo más allá de las coberturas también estar en la semana en contacto sí, yo estoy feliz me encanta valoro mucho que cada vez que Leo inicia algo a mí me vino a buscar cuando él fue a buscarme para las transmisiones yo tenía 17 años hoy tengo 29 a punto de cumplir 30 mira si pasó tiempo a Leo lo conozco de que yo tengo 6, 7 años desde chico él me decía el periodista el periodista y me llevó de a poco y me enseñó muchas cosas y yo valoro mucho estoy muy feliz de compartir con ellos y con el resto del equipo y apoyarlo en este nuevo nacer de él de comenzar de vuelta como él decía y poder ser parte con el equipo deportivas apoyando desde atrás así que feliz no me cago otra palabra Gara muchísimas gracias esto nunca lo hice en vivo choque los nudillos choque el señor Gavilei va a una persona que obviamente desde el 2009 con Deportiva Publicidad cubre la Liga Totorense Deportivas que ya está en AM Mitre Cania de Gómez la 101-1 somos vecinos compañeros porque estamos en el mismo complejo en el caso mío con Suban el Volumen Ciudad FM nos tomamos un tiempo obviamente para hablar del contexto de la Liga y de los equipos que va a ir enfrentando Atlético en este 2021 anuncios comerciales así continúa Atleuna Pasión somos Atlético estamos últimos 31 minutos Javi vamos a compartir un momento recuerdo que está en el canal YouTube del Club Atlético lo que fue la inauguración del actual edificio de la Mutual hace 18 años atrás así es bueno ahora uno que lo visita muy seguido a lo que es el salón de la Mutual lo que es la planta baja está totalmente remodelado y totalmente cambiado si uno ve estas imágenes realmente lo va a ver muy modificado y lo lindo que ha quedado ahora y bueno este acto que se realizó en la planta alta que también ha sido totalmente modificado ahora está mucho la última etapa es la sala multimedia exactamente un salón que está en la planta alta que no es muy utilizado por la comunidad de San General o no mucho lo conocen uno ha ido mucho a lo que es la asamblea que se realiza ahí en la parte alta también se han realizado muchas charlas se ha utilizado para eso pero no es muy conocido por la comunidad de San General y que sería lindo que lo empiecen a utilizar porque es muy espacioso y se pueden hacer muchos eventos y muchas reuniones ahí lo vemos a Edgardo Malicia actual gerente el recuerdo del señor Antonelli lo conocíamos como Tuki quien tomó la aposta después de Carlos Galazzi Néstor Malicia que era el presidente del club ahí lo veíamos también a mi amigo Iván Galazzi que era integrante de la junta directiva vemos a Nelson Galetto y vemos también a Raquel Córdoba por la escuela 437 Mariano Moreno lo vemos ahí a Claudio Arevalo quien fue presidente del club durante el centenario Sergio Tarquini presidente del club allá por el año 2006-2007 lo vemos a Gustavo Ascheri en el 2003 era presidente en ejercicio de la comuna después fue electo presidente comunal Alberto Pucharelli lo veíamos también a otros integrantes del consejo administración de la mutual allá por el año 2003 en la inauguración del actual edificio se viene en junio a la asamblea en conjunto consejo administración de la mutual quien lo preside Juan José Salvi ahora en la actualidad y la comisión directiva del club atlético presidida por Hernán Eugenio Menichetti en ese momento tomó la posta Edgardo Malicia con el cual hablamos semanas atrás actual gerente de la mutual y a esta cobertura que la hizo José Mario Sela para ámbito San Genarino con Daniel Asierno quien condujo el acto el señor Jorge Alberto de la Vega el recuerdo también lo vemos ahí a Fernando Llenero consejero de la mutual al contador público al arquitecto Hugo Mancini expresidente del club a Juancito Fideli también quien fuera secretario del club atlético e integrante del consejo administración vamos a ir para cerrar este momento a la nota que le hizo José María Javi a Antonelli quien presidía el consejo administración viajamos en el tiempo 18 años atrás la inauguración del edificio de la mutual ahí en las 6 esquinas Eric si tenemos la nota cerramos este momento queremos saludar a quien es el presidente justamente desde hace ya algunos años y bueno él con su grupo no es cierto está dirigiendo los destinos de la mutual Ángel José Antonelli buenas noches como le va bien bien muy bien muy contento muy contento muy satisfecho con la concurrencia que tuvimos y más de todo debo decir de que vos recién lo mencionaste cuento con un grupo de amigos donde todos tenemos voz y voto y todos tenemos derecho a opinar y a decir las cosas pero de frente y es una obligación es una consigna más que una obligación que tenemos todos recién decido yo también el tema de que recuperar este edificio para nuestro pueblo que es un patrimonio bueno esto a nosotros nos llevó varias reuniones fuera de lo habitual llamémosle extraordinaria para evaluar y considerar la posibilidad que tenía la mutual de afrontar llegado el momento de la subasta el ofrecimiento para la compra de este bien todos todos en forma unánime tuvimos de acuerdo en que debíamos tratar por todos los medios siempre y cuando que no afectara a la entidad es recuperarlo y gracias a Dios lo pudimos recuperar Ángel ¿y qué sigue de aquí más la mutual? ¿se conforma con esto que realmente es un paso muy importante o qué proyecto tiene para antes que termine este año 2003? Mira la mutual con la mentalidad de la gente que la estamos dirigiendo hoy en día vamos siempre adelante ¿cierto? estamos como quien dice empujando el carro nunca nos subimos a él ni tampoco nos ponemos debajo de él ¿esto qué quiero significar con esto? que tenemos varios varios proyectos que lo estamos estudiando a ver cuál de ellos puede ser más loable para el momento en que realmente se está viviendo en este país ¿se puede adelantar algo? no es decir adelantar no te puedo adelantar pero donde ahora dejamos donde ahora dejamos ya de ser las oficinas de la entidad queremos en el menor tiempo posible en el menor tiempo posible poner en funcionamiento un nuevo servicio como así también en el local que se compró que está al lado de la farmacia también entrar a hacer ya las refacciones mínimas necesarias para dar lugar ahí a cubrir de mejor forma los servicios que lo estamos haciendo ahora que ya resulta un poquito incómodo ahí en el frente de la farmacia esas son las dos cosas las dos prioridades que tenemos ahora y la intención es que cuaje cuanto antes también esta noche se han entregado subsidios como se hace habitualmente todos los años y se han sumado a algunas instituciones más de San Genaro sí gracias a Dios hemos podido hemos podido sumar cuatro instituciones más que para la comunidad de San Genaro y por qué no también decirlo de San Genaro Norte es importante yo espero de que otras instituciones como lo dije cuando les hablé en el discurso que hice espero que quienes estén en condiciones de hacerlo también se sumen porque esas instituciones aunque algunos no le den la importancia que realmente tienen están cumpliendo una función social muy muy grande dentro de la comunidad y la última Ángel ¿cómo ve la situación financiera económica en nuestro país y cómo va a seguir trabajando la Mutual en esta nueva instalación en esta nueva etapa? bueno es un poco difícil porque sería anticiparnos a algo es decir yo personalmente yo personalmente vislumbro una posibilidad esperando de que los gobiernos o el gobierno no castiguen no castiguen demasiado a las instituciones de esta naturaleza se puede hacer muchas cosas especialmente en comunidades chicas como la que usamos nosotros Ángel bueno en nombre de todo Canal 4 y en nombre suyo por supuesto a toda la gente de la Mutual felicitaciones y bueno ojalá que nos sigamos viendo muy pronto yo te agradezco muchísimo que haya venido y que haya dispensado estos minutos que sé que vos los tenés bastante ocupados pero para nosotros es una gran satisfacción y espero que te sientas muy cómodo muchas gracias chau últimos 14 minutos vamos a cerrar con actualidad piso flotante salón social y cancha de cebollitas pero ahora nos vamos a un recuerdo en la década del 90 emisión Ámbito San Gerarino la conducción de José Mario Sela en cámara y edición y puesta al aire Daniel Asierno Javi el profe Mariano Federico Charles junto a un niño Lucas Margarit su papá mi tío Eduardo Margarit hablando de una actividad de básquet pero también actividad de la directiva así es un encuentro que bueno que uno también ha ido bastante uno ha sido jugador de básquet malo pero hemos jugado hemos practicado el deporte lo encuentro en Sunchal en San Jorge en San Jorge hemos ido a los torneos en San Jorge a campamentos me acuerdo haber ido con Roberto Chareto con Mariano también y bueno me nombra Mariano ahí a mí a mi hermano y a bueno todos mis compañeros de secundaria y nos reíamos y nos acordamos el fin de semana porque me estuve capturando un video que tal y tal si me acuerdo y realmente quedan muy buenas muy buenas historias uno que ha vivido mucho en el club bueno he hecho el deporte fútbol y básquet muy malo por eso me dedico a la fotografía y a hacer las coberturas así que sí realmente un recuerdo muy lindo de un niño que ahora ya no es tan niño y que aparece en imagen vamos a este momento del programa ámbito San Genarino bueno faltan apenas dos minutos para la hora 23 para las 11 de la noche tenemos más visitas hay pequeños y grandes aquí desde el profesor de básquetbol hasta los jugadores y también delante de la subcomisión de la comisión de activa del club ¿cómo lo va caballero? ¿bien? bien muy contento porque se viene un fin de semana muy agitado ¿no? sí mucha actividad de básquetbol sí ¿dónde viaja usted el sábado? a San Jorge ¿a Club San Jorge? sí bueno le vamos a ayudar a Eduardo Magalí que está aquí con nosotros y también Mariano Charles que son unos profesores ¿qué tal? Eduardo ¿cómo te va? bien buenas noches buenas noches a toda la audiencia estamos acá hablando un poco del club artético y como siempre hay mucha relación además del club con el básquetbol ¿no? ¿qué tal Mariano? ¿cómo te va? ¿qué tal? José María buenas noches a todos los televidentes y bueno sí tenemos una relación que llevamos directa con el básquetbol ¿cómo empiezo? ¿empiezo con lo que va a ocurrir la tarde? ¿eh? ¿con Mariano ¿les parece bien? porque ya hablé con él con Lucas y me decía que van a viajar a San Jorge Mariano contame ¿quiénes viajan? bueno ¿cómo se realiza este viaje? y bueno ¿a qué viajan a San Jorge? bueno a San Jorge llegó una invitación al club atlético San Genaro a la subcomisión de básquet un mini torneo un mini torneo de básquet internacional en el club atlético San Jorge y bueno el club atlético San Genaro fue elegido de 40 delegaciones más o menos va a haber dentro del club alrededor de 2.000 chicos llegó esta carta y bueno nosotros con la subcomisión la encaró y bueno mañana a las 2 y media al club y salimos por a San Jorge ¿ahá mañana viernes? salimos con un día de anticipación para conseguir lugar para armar las carpas para que se acomoden los chicos porque a las 9 de la mañana el sábado tenemos que estar jugando ¿cómo fue lo que es eso? ¿ya consiguieron las carpas? ¿ya tienen un interés? ya conseguimos las carpas ya está todo todo organizado ¿eh? así que ¿cuántos chicos viajan? alrededor de 36 una lista después vamos a ver como sé bueno 36 ¿de qué categoría son? con pre-minis y mini ¿y más pequeños? sí no no son en el medio vienen mosquitos pre-minis mini infantiles cadete y sube para allá de años hasta 12 años es la categoría las dos categorías que vivían ¿y para que los padres por los dos se entienden bien? ¿y cuándo regresan? regresamos el domingo no sabemos a qué hora estimativo son las 5 de la tarde le pusimos cuando nosotros entregamos una planilla pero no sabemos si antes o después porque bueno depende del club del club Atlético San Jorge ¿cómo se hacen tratando de los partidos? por supuesto no después sigo con el básquetbol Eduardo se viene una reunión de la familia de San Genaro muy especial año tras año la convocatoria la hace el equipo atlético y bueno contame qué es lo que ocurre este sábado por la noche bueno el sábado está la gran cena de los regalos la que hacemos año a año donde se sortea el bono obsequio el bono de contribuciones que se hace todo el año y gracias a eso se solventan una parte de la finanza del club hacemos una cena y baile el sábado 8 a las 9 y media en la sede del club en el salón bueno las tarjetas están a la venta se está vendiendo a buen ritmo quedan varias para vender la comisión se está moviendo quien quiera tarjetas en el club se puede dirigir al teleclub el señor Fidel los va a atender él tiene también para vender ahí reservarlos por teléfono ¿qué precio tiene el dinero? mayores 10 pesos y menores 6 pesos sí es un precio accesible si te pregunto el menú ¿lo recordás? sí vos no lo voy a acordar tuvimos la organización de eso bueno a ver chorizo pollo asado ensalada post helado y vino cada noche es de regalo si ¿qué regalo tendrá esta noche? hay un primer regalo grande de 12 mil pesos segundo regalo de 7 mil pesos después hay televisión de 20 pulgadas hay bicicletas hay varios regalos hay varias cosas contame ¿a qué hora tiene que estar la gente en el club? después si va a haber baile bueno me imagino que las fiestas terminen siempre con baile una gente del club baila todas las noches sí por supuesto la gente es alegre y lo que quiere es divertirse ¿no es cierto? está citada la gente para la cena a las 9 y media 21 a 30 y en el transcurso de la cena ya se van a alargar los regalos los más chicos digamos y el baile y después el premio mayor volvemos al básquetbol y también a otra actividad que también le quiero preguntar a Mariano después que se te vuelve pero ¿te parece que vayamos conociendo quiénes son los chicos que viajan? sí, cómo no bueno los chicos que viajan mañana a San Jorge son Gismondi Mauro Latanzi Javier Latanzi Sebastián González Emiliano Masaglia Milcar Fermán y Bruno Benanzetti Walter Diez Emiliano Acosta Matías Malicia Luciano Fernández Santiago Marileni Carlos Duarte Lisandro Polidoro Nicolás Cosimi Luciano Forasiepi Maximiliano Domínguez Sergio Jaime Manuel Serenelli Mauricio Primoletti Ignacio Primoletti Bruno Monchetti Nicolás Valdani Sebastián Poncio Matías Pieroni César Capitani Lucas Cáceres Javier Romanesi David Margarí Juan Pablo Margarí Lucas Gauna Diego Cosia Facundo Oviedo Rodrigo Velasque Marios y Luzo Jonathan Los profesores Roberto Charetto Mariano Charles Árbitros Que el club Atlético San Jorge No le llama Árbitros Sino se le llama Amigos Digamos Cuando vayan al club Van a dirigir Distintos partidos Pero le dicen Amigos Luciano Galassi Lucas Salvatel Y Javier Cosio Y de la subcomisión Viaja Viviana Cáceres Jorge Cáceres Eduardo Margarí Y Fabián Porasie Porasie Que hay que recordar Que es un Torneo Un encuentro ¿Cierto? Claro Un encuentro No se compite Digamos No se van a poner Ni los resultados De los partidos Ni nada de eso Va a figurar todo En planilla Por eso Digamos Esto sería más Que amistad Y compartirla Dentro del club No sería una competencia Bueno Lucas Me decís Estaba todo organizado Estaba todo dispuesto ¿Vos en qué categoría jugás? Mini ¿Y de tu grupo ¿Cuántos días? En 18 ¿El lamento Fue difícil Aprenderlo? ¿O es Bueno Que habitualmente Se juega en un partido De la liga Que participa Atlético? No No Se va a jugar Como siempre Se van a jugar Cuatro cuartos De ocho minutos Cada uno Cada jugador Puede jugar Dos cuartos Nada más Y bueno Se van haciendo Los cambios Como el básquet Normal Digamos Que jugamos Acá en la liga Otra de las actividades Que conocemos Que vos estás trabajando Es el gole Y con un grupo De chicas Así que imagino Que está pasando Muy bien Pero contame Cómo se está desarrollando Esta actividad Bueno Mirá Las chicas Hace dos años Que estoy haciendo Gole En el club Bueno Empezamos con poquitas Chicas Se fueron acercando Bastante Están andando bien Estamos jugando Partidos amistosos Estamos tratando La palabra de un amigo Mariano Federico Charles Hablaba de este gran Campamento en San Jorge La palabra De otro amigo Muy niño Instructor de básquet Del señor Lucas Margarit Y su papá Mi tío Eduardo Margarit Como integrante También como dirigente Del Rojo y Blanco Javi Últimos minutos Momento de la actualidad Hay imágenes Piso Salón Social Y lo vinculado A la cancha de Cebollitas Así es Una obra que Que se hizo realmente Muy rápido Habían dicho Que los plazos No eran muchos Y ya está finalizada Lo que es La renovación De este piso Del salón Que bueno Se ayudó mucho De que no hay Muchos eventos Entonces bueno No está mucho En utilización Entonces se pudo Realizar la obra Bien Sin ocupar Ningún evento Ni nada Así que bueno Ya está Ya está listo Para ser utilizado Tanto para eventos Como para Cada una de las instituciones Porque es un lugar Muy utilizado Por las instituciones De la ciudad De San Genaro Se van a seguir Haciendo obras Como dijo El presidente Del club Hernán Meninchetti Se va a seguir Remodelando Se va a seguir Poniendo lindo El salón Si la próxima etapa Serían los baños Así es Todo con tiempo Obviamente Pero bueno Lo importante Es que el piso Ya está listo Para utilizarlo Y estuvimos recorriéndolo Y realmente Ha quedado Muy lindo Muy bien Un gran trabajo Por esta empresa De Salto Grande Y Totoras Porque es la unión De dos ciudades Y ha quedado Realmente muy bien Y muy lindo Así que bueno Ojalá Ojalá se pueda utilizar pronto En cuanto a lo que es Eventos Cumpleaños 15 Casamiento Que se realizaba mucho Y muchas cenas De muchas subcomisiones Y de comisión directiva Que era muy utilizado Realmente Y que bueno No la estamos viviendo Últimamente Vamos ahora A las imágenes Vinculada a la cancha De Cebollitas Hoy estuvo Mati Baroni Con Esteban Pioban El momento de Cebollitas Y la iluminación En la labor De la subcomisión En el 2019 La entrega Como parte De la subcomisión De Germán Gasparoni Y Rino Bacetto En la fiesta del deporte Así es Esta subcomisión Que ha hecho Un gran trabajo La subcomisión 2019 Con un torneo Que se realizó En estas cuatro canchas Que fue como La presentación oficial De las canchas Y que recuerdo Hubo muchísima gente presente Se utilizaron Las cuatro canchas De Cebollitas Y la cancha auxiliar También se utilizaron Así que hubo Mucha gente Ese día Recuerdo En el torneo De Cebollitas Multitudinario Multitudinario Exactamente Mucha gente presente Y con esa recaudación Se pudo comprar Las luces LED Que se han instalado En las nuevas canchas Así que los chicos Pueden realizar Los entrenamientos De noche Porque en este invierno Ahora que se viene Ya se hace De noche muy temprano Y los entrenamientos Piensan seis de la tarde Siete de la tarde Así que ya es de noche Y bueno Necesitaban las luces Un lugar propio Que bueno No molestan A ninguna disciplina Porque antes Se chocaba mucho Con lo que es la sexta Y quinta división Así que ahora tienen Su lugar propio Estuvieron ahí Mati y Baroni Como decían Con Esteban Piovan En el último entrenamiento Con el último turno Porque ahora es todo Dividido por turno De los chicos Estaban muy contentos Ahí utilizando Las nuevas luces LED Estamos cerrando De esta emisión El señor Eric Córdoba En la parte técnica Javi Latanzi El hombre prensa Producción Redes sociales Canal YouTube Javi Atentos obviamente A cómo se desarrolle La información En contexto de pandemia Rumbo al fin de semana Así es Como siempre digo No la estamos haciendo La agenda Bueno Va llegando mucha información De última Así que bueno Vamos Vamos con Paso a paso Tranquilo Con esta pandemia Que bueno Que nos tiene un poco mal Últimamente Pero aplicando Los protocolos Obviamente Y cuidándose Si es que se realizan Los eventos Recordar Llevar el barbijo Obligatorio Para ingresar Tanto a los gimnasios Como a los estadios De fútbol O cualquier estadio De hockey De lo que sea El barbijo Y mantener La distancia social Han sido muy amables Y gentiles Como siempre les digo Cuídense enormemente De los seres humanos Allá vamos Dijo Mirta Al momento El colo Delivery Por favor Cuídense Nuevamente De los seres humanos Un 2x1 Porque no Hasta el próximo Día martes Amo el atle Grito abierto Que inunda Las calles Otra estrella De campeón Se prendió En mi corazón Y en una fiesta Dimos la vuelta Mi viejo Y yo Y en una fiesta Dimos la vuelta Mi abuelo Y yo Y en una fiesta Dimos la vuelta Mi vieja Y yo Y en una fiesta Y en una fiesta ¡Gracias!